Diego Oliveira está casado con la actriz argentina Mónica Ayos desde noviembre de 2002 con quien tiene una hija, Victoria y un hijo mayor de un matrimonio anterior. Diego Oliveira es hermano del actor argentino Federico Oliveira y cuñado de la actriz Soledad Villamil. Desde el comienzo de su carrera ha interpretado papeles de reparto. Protagónicos, coprotagónicos, villanos y estelares en las telenovelas.